Doctor, esto es precisamente la comunicación que se tiene, la buena relación, hay que también recalcarlo en la importancia en que independientemente que le corresponda al municipio o al estado, es verlo en conjunto porque somos gente que vivimos aquí en Ciudad Juárez y que por supuesto ha hecho solicitudes y que ahorita es precisamente ese motivo, tratar el tema de la Gómez Morín en donde estoy seguro que los ajustes que se van a llevar a cabo va a ser de beneficio para que se tenga menos tráfico y los vehículos fluyan con más fluidez.